Bien, conectamos, muy bien, vamos allá, vale, perfecto, ok, muy bien, vamos allá, bueno, Nachete, a ver, último día de los Chen, del estilo Chen de Tai Chi, hacemos la conexión, vale, hacemos la intro, como estos días atrás, y os explicamos un poco las características comunes que tienen los estilos de Tai Chi, bien, hombre, David, hola tia Ron, ¿cómo estás? Laila, hola, Mikanorino, ¿cómo estás? ¿Eh? Juan Yin, Juan Yin, hoy vamos a hacer otra cosa, a ver, así que vayáis viendo el ejercicio que vamos a hacer, estoy haciendo una retransmisión en directo de YouTube, hoy sí funciona, hoy sí funciona, en YouTube, luego lo colgaremos, a ver qué tal ha salido, José, encantado de verte, venga, vamos allá, Nacho, mira, bueno, mira, hacemos el siguiente, ayer hablamos de las características comunes de los estilos de Tai Chi, ¿vale? Y que hay unos rasgos generales, ¿se me ve bien así, Laura? ¿O se me corta la cabeza o no? No, es que tú, hasta que me se conecte Nacho, no puedo, no. Ah, bueno, yo lo tengo puesto aquí, en cuanto salte... No, eso es de escuela, no me puedo conectar escuela con escuela, que hemos de conectarlo no eso es verdad la edad bueno os cuento seguimos con las características comunes de los estilos de tai chi chuan mira dice en el movimiento es parejo incluido y los músculos no deben de endurecerse ni ponerse rígidos o sea a la hora de practicar no estén seis en exceso si ya viene dicho en los clásicos del siglo 14 y cuando hace los movimientos darle un poco de hincapié a la flexibilidad no al exceso de fuerza ya está nacho cómo vas bueno seguimos la respiración debe de ser profunda y pareja y en muchos textos se dice que tiene que estar hilada quiere decir que es muy fina y que cae suavemente hasta tantien como más pero como la llevas bien muy bien muy bien porque hoy me he conectado hoy me he conseguido conectarme con youtube en directo pero de otra manera luego ya lo sigo te voy a seguir dando las explicaciones para todos y ahora hablamos bueno lo que decíamos es que la respiración debe de ser profunda y hilada porque la respiración profunda y hilada porque dice cuanto más suave más oxígeno le entra y de mejor calidad porque ese penetra bien en la sangre por eso dice que tiene que ser que no lo percibas en el oído el método de la respiración y luego y debe de estar bien coordinada con los movimientos de abrir y cerrar los brazos y las piernas que en los textos de tai chi suan se le dice que abrir y cerrar los movimientos porque eso también tiene que ver con las contracciones de la fuerza cuando práctica se practica el tai chi suan la exigencia de flexibilidad y naturalidad significa que la ejecución de los movimientos no tiene por qué ser débil porque se te vea flexible y suave eso no tiene que implicar para nada la debilidad del movimiento y luego y la naturalidad la naturalidad significa que la ejecución del movimiento sea sea débil o carente de vida vale el movimiento natural es extendido y se tienen que ver de forma suave que no se vea muy muy obligado o carente de la fuerza vale más aún podemos concretar que es de vital importancia combinar la energía con la suavidad y ejercer la fuerza de manera apropiada cada técnica tiene su fuerza adecuada ni el exceso de de duro ni de suavidad esos son los textos que vienen y luego no se permite ni la inercia ni la rigidez de movimiento no que el movimiento continúe o que me lleve no está permitido ni tampoco la fuerza extrema vale y todo esto debe estar bien armonizado y guiado por la alta concentración de la mente vale bien hoy terminamos la forma de chen que ya hemos hecho esta semana a la gente le ha gustado el estilo chen y hemos visto que tiene combinado entre duro y suave esa combinación de duro y suave que utiliza el estilo chenzi también es para combinar la fuerza y aprender a dominar el estilo de ese si tú tienes problemas porque yo que sé porque tiene dolores de rodillas los pisotones se suspenden siempre he dicho por todos los profesores o profesionales del estilo y tú tienes dolores de espalda pues lo único que haces es contraer y estirar la musculatura nada más y suprimes los de la fuerza explosiva y los cambias vale cada uno entiende en su cuerpo y ve que ejercicios le van bien y esos son los que tiene que amoldarse y ejecutar para que el estilo de tai chi se amolde a ti el tai chi se te amolda poco a poco bueno dicho eso y ya hemos hecho la intro porque se nos ha olvidado repasar pen lucian aunque están en las técnicas pero mucha gente no lo ven y eso es hay que tenerlo presente porque todos los estilos yang lucian chen guantin chen chan xin vale y los grandes maestros y en curso de sun lutang hablan de esas 13 energías y todos estos grandes y famosos maestros de tai chi suan muchos eran historias muy interesantes de cómo han superado enfermedades muy graves practicando con ahí con el tai chi suan los estilos internos y por eso han llegado a ser grandes profesores y otros porque eran médicos y lo que hicieron fue utilizar las técnicas de conocimiento aplicadas a las artes marciales vale porque son movimientos exigentes pero muy recurrentes bueno ahora vamos a calentar un poquito solo y nos metemos directamente con los de las técnicas básicas para tener dominadas que es más importante bueno me ven bien ahí no no que ha pasado no pasa nada mira lo subo un poquito más lo subo un poquito más así ahora venga si venga mira un poquito más para atrás cuello 1 2 importante cuello vale muy importante ahora al otro lado 1 2 3 4 5 ahora escucha ahora mira agarrate cuello agarra el cuello presiona hacia delante intenta escucha intenta juntar los codos suelta 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 vuelve intenta juntar los codos 2 3 eso es vale ese nuevo ese era nuevo vale hombros venga 1 2 3 4 5 6 atrás atrás 1 2 3 4 5 6 escucha abrir y cerrar 1 2 3 4 5 y 6 vale la señal mano derecha mano derecha mano izquierda y hoy lo vamos a hacer así en el pasillo también para que se vea que lo puedes practicar en el pasillo de casa sí porque hoy lo vamos a repasar varias veces ¿no? claro lo vamos a repasar varias veces bastantes veces bueno hoy aparte pero que no se crea vamos a repasar aquí pues yo que sé calentamos hacemos el peluchillo y luego lo repasamos nosotros pero luego tienes que hacerme tu con los demás ¿no? claro yo voy a hacer conexiones con la gente para repasarlo con ellos y ayudarles es interesante que nos digan cuáles son los detalles que les faltan o que no has cogido ¿para qué? para irlo para irlo solventando sobre la marcha no importa ¿vale? bien escucha otro rodillas rodillas al otro lado mira ahora estira las rodillas estira ahora abre ahora estira 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 bien las piernas y glúteos ahora baja subo estira vale escucha la cadera uno 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 la cadera ah este dos tres cuatro cinco seis y suelta diez ocho nueve y diez vale tobillo vale este ejercicio este ejercicio de cadera para chicos chicas tiene más flexibilidad pero para los chicos les viene muy bien vale porque abre bien la cadera y la agilidad de piernas para que después pueda manejar bien bien las piernas y no la musculatura no se vuelva tan tan dura vale vale lo hacen mucho en los estilos de tai chi sobre todo cuando van a practicar tu y shoh en las técnicas de tu y shoh como tienen que tener muy bien la agilidad de cintura y de caderas este le ayuda a tener más soltura más soltura vale a ver cuádriceps suelta suelta el otro aprieta y hasta es eso es bien vale bien estira las manos ahora abalánzate hacia adelante uno dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora, con el codo, 1, 2, 3, 4, 5, ahora mira, con el mismo codo del pie, 1, 2, 3, 4 y 5, el otro pie, igual, sube las manos, coge aire, suelta, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con el codo contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora, con el mismo codo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Bien, vale, vale, ahora, suelta piernas, 1, 2, 3, Bien, vale, vale, ya, ahora, eh, lo de la mano, mano izquierda, izquierda, siéntate, Ahora, mano a la cadera, gira, coge aire, suelta, ahora, y nada, exhala, ahora, y nada, Venga, venga, cambio, ahora, 1, 2, 2, 3, cambio, mira, ahora, tira abajo, bien, subo, suelta aire, ahora, baja, 1, subo, Suelta el aire, a ver, hacemos mucho hincapié, ahora, a la respiración, más, más que al movimiento, Donde, se va a incrementar, el volumen de sangre, y el volumen de oxígeno en sangre, Por eso, ahora, es suave, la correspondencia, que habla el Tai Chi Chuan, entre movimiento y respiración, Entonces, tira, 1, 2, paso del T, Timbu, ahora, último, 1, subo con el pie derecho, y empujo, Ahora, lado izquierdo y derecho, 1, tiro para el lado izquierdo, y hundo, ahora, coge, 1, giro, suelta el aire, Entonces, hay, un círculo en los brazos, y un círculo, en los pies, y ahora, repliego, 1, 2, y empujo, Vale, tan tú, vao, ese era para reforzar la columna, ¿vale? Bien, ¿qué nos está diciendo la gente? Decía uno que estábamos muy lejos de estar en Pubú, bueno, bueno, yo estoy en Pubú, El Pubú, Pubú, paso deslizado, Claro, esto es paso deslizado, esto, esto es paso deslizado, con el culo pegaba al suelo, Con el culo pegaba al suelo, venga, seguimos, seguimos, eh, ahora, Tanto pao, es, 1, cojo, Otra vez, 1, 1, Vale, al otro lado, 1, cojo, Y ahora, Pabamu, 1, Y otro más, Eso es, Vale, y por último, Pai Pachigún, El del puñetazo, Vale, los dedos, mira, Se van apretando, Y una vez que lo tengas apretado, giras la izquierda y la derecha para su lado, Y cuando lleguen al extremo, Sueltas el aire explosivamente, Venga, vamos allá, mira, Ahora, mano izquierda sobre palma derecha, ahora, deslizas, 1, Suelta el aire, otra vez, 1, Y último, Y último, mano derecha, palma izquierda sobre palma derecha, ahí, abre, Eso es, ¿Ves cómo va subiendo la sangre? Vale, eso con el calor, Y con la técnica de Pachín, Por eso, El ejercicio de Pachín, Aumenta la energía Yang del cuerpo, Pero tienes que meterle mucha energía con el movimiento de la respiración, Sube y de repente baja potentemente hasta el suelo, ¿Vale? Bien, Que empezamos con la forma, Vale, Hacemos una vez y ya empezamos a intercalar con la gente, Espera, Hacemos una vez y ya empezamos a intercalar con la gente,